No saben la alegría que me da estar de nuevo con ustedes en el escenario de Premios Juventud. Déjenme decirles que no hay nada más emocionante y más excitante que hacer una serie juvenil y estar en una banda juvenil al mismo tiempo. Y eso es lo que van a hacer los chavos que veremos a continuación con un estreno mundial y porque estamos seguros que les va a encantar. ¡Les damos un like! Sé que nunca quise algo serio Yo solo quería probar Y este arrepentimiento me está matando alrededor Y me ha perdido lo que es saber que tú ya no estás Y yo te lo dije mujer Que este juego ya está al revés Nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y esos movimientos que me dan locuras Me queman incestos Ven y dame un beso Y esos movimientos que me dan locuras Me queman incestos Ven y dame un beso Perdóname baby Es que fue mostrado Entiende baby que yo ya no quiero Decirte ser tu primero pero ¿A qué le buscamos? Pero si me descontrolo ya no puedo dejar de pensar en lo que estamos viendo Sentimiento como pasa este momento En el truco de baby nunca dije que no Esta noche con quien vamos a perder el control Te lo dije una y otra vez Y este arrepentimiento me está matando Fuego lento Y me ha perdido lo que es saber que tú ya no estás Nunca quisiste mis besos, pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura, me queda en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura, me queda en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura, me queda en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura, me queda en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura, me queda en exceso, ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura, me queda en exceso, ven y dame un beso ¡Gracias Miami! ¡Somos Light! ¡Y es todo para ti Mau!